...de Avenida Patria, que es el domicilio nada más y nada menos de... ...Automaxel y nuevos premiums. Bueno, ya estamos concentrados todos aquí. Recuerde que ya cerramos el lote de Patria 92, porque va a ser una obra y dice, ¡Te regal! Así mejor nos venimos para acá. Empechamos. Y recuerde que tenemos una existencia superior a las 100 unidades para escoger. Todo tipo de autos premium, claro. Excel aquí en Automaxel y nuevos premiums. Nada más y nada menos que con... ...es un auto premium de Automaxel. Ay, ahora aquí en Automaxel y nuevos premiums. Miren nada más que más. 5, 189 mil. Tu auto a cuenta. BMW 525IA. Hay acondicionado. Y agárrese, porque este es lo máximo. Top line. 3, 21. Abrimos todo el año. Ahorichel nos presenta este Mercedes-Benz E350. Con aire, con aire incluida. Venga aquí. Avenida Patria 2,400. Y ahora para vacaciones. Tenemos blanca, tenemos roja. Ahorita vamos a ver las dos. Que no le digan. 2,006 premium. Avenida Patria 2,400. Recuerden, Patria 92. Ya cerramos. Nos esperamos, amigos de todo el país. Allá nos vemos. Bien, amigos.